hola amigos cómo están los que no saben me llamo maria sanz soy una trader profesional y al mismo tiempo una bloguera yo tengo un perfil en instagram donde hay millones de suscriptores ustedes me pidieron que haga un vídeo como yo gano dinero y hoy yo voy a operar en la plataforma de trading olimp trade puntocom usando la estrategia que se llama se llama horizon amigos suscríbanse por favor a este canal en youtube yo publico aquí vídeos interesantes sobre diferentes estrategias sobre diferentes indicadores sobre el trading el enlace a la plataforma y a mi perfil en instagram pueden encontrar aquí en la descripción vale chicos vamos a intentar esta estrategia en la práctica ahora yo tengo en mi cuenta real 19 mil 245 dólares y vamos a ver cuánto yo voy a tener al final de este vídeo vale chicos voy a elegir nuestra estrategia horizon en el menú de las estrategias vale y con esta estrategia nosotros usamos dos indicadores smi en dos versiones 5 y 22 y también macd abrimos una operación por ejemplo a la baja cuando a vela heikineshe usamos las velas heikineshe cambia su color de verde a rojo y smi 5 cruza la línea de smi 22 y al mismo tiempo indicador macd cruza la línea 0 hacia abajo para operación alcista hacemos lo contrario nosotros usamos como yo he mencionado a velas heikineshe y ponemos intervalo un minuto y tiempo de operación a tres minutos voy a poner 200 dólares me importe vale chicos y vamos a ver si podemos abrir nuestra primera operación a qué situación tenemos por ejemplo aquí es muy buen momento pero es un poco tarde para entrar voy a ver qué situación tenemos perdón con otros activos ajá aquí también es un poco tarde para entrar y aquí también necesitamos esperar cuando este gráfico cambia su dirección vale chicos aquí hay un momento muy interesante porque yo veo que estas líneas pueden cruzar vale voy a esperar qué situación tenemos aquí aquí chicos también hay una tendencia al alza pero yo necesito esperar cuando estas dos líneas smi 5 cruza la línea smi 22 aquí pienso que nosotros podemos entrar pero yo voy a poner menos tiempo no han aparecido una nueva vela de color rojo que significa que el gráfico puede cambiar su dirección vale chicos vamos a ver otra vez qué situación tenemos con nuestros activos y si podemos abrir nuestra primera operación anchote qué tendencia muy fuerte aquí también y aquí también vale otra vez yo quiero ver pienso que yo puedo añadir otros activos ahora yo opero durante la sesión europea por eso yo puedo usar euros todos los activos con euros con la libra vale estos dos también vamos a ver qué tenemos aquí yo pienso que en este activo el gráfico puede cambiar su dirección porque hay han aparecido una nueva vela de color rojo pero necesitamos esperar cuando estas dos líneas de de SMA cruzan y también MACD cruza la línea cero y solo después yo voy a abrir una operación a la baja y aquí también el gráfico pero yo veo que con este activo el mercado es un poco volátil y no prefiero operar ahora con este activo aquí también chicos han aparecido dos velas de color rojo eso significa que el gráfico puede cambiar su dirección y cuando SMA y MACD nos da esta señal yo voy a abrir mi primera operación a la baja necesitamos tener paciencia porque yo no quiero perder dinero quiero ganar y sí pienso que voy a esperar un poco más y cuando nosotros esperamos pienso que vale quiero entrar ahora pero yo quiero también ver la señal de estos dos indicadores vale chicos abrimos abrimos primera operación a la baja y al mismo tiempo vamos a ver qué situación tenemos aquí aquí también podemos abrir una operación a la baja yo voy a esperar cuando aparece una nueva vela abrimos yo tengo dos operaciones abiertas y cuando esperamos a nuestro resultado yo quiero platicar un poco como yo he mencionado yo no soy solo una trader sino también una bloguera yo he mencionado que yo tengo un perfil en Instagram donde hay casi donde hay millones de suscriptores y también además de mi perfil en Instagram yo tengo un blog en Telegram un canal que se llama Trading con María Sanz en este canal yo publico muchas cosas muy interesantes sobre el tema del trading sobre el tema de los mercados financieros yo publico noticias económicas yo publico historias de mi vida personal también motivación para el autodesarrollo consejos para operar y mucha información muy útil sobre el tema del trading y además de este canal yo tengo un grupo cerrado también en Telegram que se llama Operamos Juntos y en este grupo cada día excepto los fines de semana yo realizo sesiones de trading yo escribo yo doy señales de trading yo escribo en este grupo qué operación abrir con qué activo el tiempo duración etcétera todos los detalles y como resultado mis suscriptores solo tienen que copiar mis operaciones hacer clic en el botón arriba o abajo y ganar dinero conmigo entrar en este grupo es completamente gratis yo no pido nada y también quiero mencionar que las condiciones son muy simples y si ustedes quieren unirse a nosotros pueden escribirme en mi directo en Telegram María quiero al club quiero entrar en tu grupo cerrado o también pueden ver una instrucción que yo publico cada día en mi canal abierto en Telegram en mi canal Trading con María Sanz vale chicos tengo una pérdida y vamos a ver qué resultado tenemos con mi segunda operación y para recuperar mi pérdida yo voy a poner más importe y pienso que voy a poner tres minutos y vamos a ver qué pasó vale como pueden ver aquí el gráfico cambió su dirección y empezó a aumentar qué lástima es porque yo no he esperado para la señal del MACD y de SMA vale yo necesito tener más paciencia y necesito tener más cuidado aquí también yo pienso que el gráfico puede cambiar su dirección y no cambiar su dirección puede continuar a bajar pero ahora yo quiero esperar cuando estas dos líneas cruzan porque no quiero tener otra pérdida vale chicos esperamos que es el activo es euro y la libra vale voy a ver qué qué pasa con otros activos vale chicos aquí también necesitamos esperar si aparece una nueva vela de color rojo y estas dos líneas cruzan voy a abrir una operación a la baja con este activo porque yo pienso que puede funcionar vale chicos aquí también este gráfico puede cambiar su dirección y empezar a bajar yo veo que estas dos líneas esta línea de SMA5 ha cruzado la línea 22 pero yo voy a esperar cuando aparece otra vela de color rojo es muy extraño porque al mismo tiempo yo necesito esperar la señal del MACD es cómo funciona nuestra estrategia qué situación tenemos con euros no tiene este activo vale chicos abrimos abrimos una operación a la baja aquí y al mismo tiempo podemos abrir una operación aquí pero yo voy a esperar un poquito más porque yo pienso que pienso que este gráfico puede cambiar su dirección y empezar a bajar vale sí ahora podemos entrar vale chicos yo tengo dos operaciones abiertas al mismo tiempo y también yo cuando esperamos a nuestros resultados yo quiero platicar un poco yo quiero mencionar que yo tengo mucha gente entre mis suscriptores que ya no tienen 18 años pero ellos quieren ganar dinero conmigo y operar y si yo entiendo que en nuestro tiempo mucha gente ya a la edad de no sé 16 años especialmente en América Latina pueden hacer negocios pero el derecho laboral internacional toma una posición muy dura en este sentido y las iniciativas financieras están permitidas solo para los adultos pero eso significa que aquellos que aún no tienen 18 años no tengan lugar en nuestra comunidad no de lo contrario si tienen menos de 18 años ustedes tienen tiempo para estudiar todo para estudiar el trading para estudiar los conceptos básicos la psicología del trading el análisis técnico y fundamental que es algo muy complicado en mi opinión yo recomiendo leer los libros de negocios ver canales en youtube sobre ese tema yo también recomiendo suscribirse a mi canal porque yo publico aquí muchos vídeos cómo usar diferentes estrategias e indicadores y también ahorre dinero para su depósito inicial y cuando cumpla 18 años bienvenidos a nuestro grupo a nuestra plataforma a nuestra comunidad vale chicos vamos a ver qué situación tenemos aquí tengo dos operaciones abiertas y vale si yo veo que este gráfico ha cambiado su dirección es muy extraño porque yo veo que estas dos líneas de SMA esta línea ha cruzado otra línea de SMA vale yo tengo una ganancia yo he recuperado mi pérdida sí y al mismo tiempo yo veo que aquí nosotros podemos tener una pérdida vale pero yo necesito esperar yo tengo 20 segundos y yo necesito esperar y solo después yo voy a abrir otra operación y si yo tengo una pérdida yo voy a poner más importe para recuperar esta pérdida con este activo yo veo que el mercado es muy volátil si nosotros tenemos pérdida y yo voy a poner más importe para recuperar todo vale chicos vamos a ver qué situación tenemos con nuestros activos nada interesante aquí aquí también aquí yo pienso que el gráfico puede continuar a bajar yo prefiero hacer operaciones más cortas porque yo no quiero esperar al resultado pero es un poco tarde empezar aquí ahora vale chicos pienso que voy a abrir una operación aquí y aquí también podemos perdón entramos tengo dos operaciones abiertas al mismo tiempo y cuando nosotros esperamos yo voy a continuar a platicar yo también recibo muchos mensajes de mis suscriptores en mi direct que me dicen que María yo no puedo abrir la plataforma la plataforma no está disponible en mi país yo vivo en los Estados Unidos en Canadá y si hay países donde la plataforma no está disponible también Telegram no está disponible en aquellos países pero ustedes pueden continuar trabajando con calma simplemente pueden usar una aplicación de VPN ¿qué es VPN? VPN es una tecnología que le permite camuflar el tráfico de internet le permite elegir de forma libre la geolocalización del usuario por ejemplo yo estoy en los Estados Unidos y la plataforma aquí no está disponible yo descargo la aplicación de VPN hay muchas diferentes son muy populares que Surfshark Express VPN Turbo VPN yo uso Hox así que es muy cómodo y útil y yo pongo otro país en esta aplicación por ejemplo India o México donde la plataforma está disponible y si con VPN ustedes pueden continuar trabajando sin problemas muchos traders usan estas aplicaciones y yo también porque yo siempre yo tengo muchos viajes yo vivo en diferentes lugares del mundo y sí y yo oh vale chicos tenemos ganancia que padre y y también tenemos otra ganancia chicos yo necesito calcular mis ganancias yo pienso que yo he ganado al menos no sé al menos 300 dólares vale voy a calcular mis ganancias y pienso que es todo para ahora wow chicos yo estoy muy emocionada yo he calculado mi ganancia y yo he ganado 480 dólares en más o menos 19 minutos amigos suscríbanse por favor a mi canal en youtube yo voy a publicar aquí muchos videos interesantes sobre cómo ganar dinero en trading den like a este video y coménteme abajo qué estrategias o indicadores yo necesito examinar más detalladamente el enlace a la plataforma a mi perfil en instagram y a mi canal en telegram yo dejaré aquí en la descripción adiós y nos vemos en siguiente video